En natividad, aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien el tiempo. Cuatro, en punto. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando Pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde los míos. Muy buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes de Radio Natividad. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio Configurando Pastores, al estilo de Jesucristo. Les acompaña en esta oportunidad el seminarista Ángel Palomino, del segundo año de discipulado del Seminario Santo Tomás. Un espacio que, bueno, como ya lo hemos reiterado tantas veces, es un espacio de encuentro en el cual nosotros, los seminaristas, podemos compartir con ustedes, en el cual podemos dialogar, podemos disfrutar y también aprender de todo un poco sobre nuestra Amada Iglesia Católica, también sobre el seminario, algunos conocimientos sobre esto, qué está sucediendo en el seminario. Ya en esta temporada estamos ya en las vísperas para dar inicio a lo que es la temporada decembrina, la parte de la pastoral para cada uno de los seminaristas del mayor y también algunos del menor que nos van a acompañar. De eso y muchas cosas más de las cuales hablaremos en este espacio. Agradecidos por este canal, Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM para la zona norte del estado. También se pueden comunicar y también pueden contactarnos, vernos a través de Radio Natividad TV.com y también ahora por la nueva aplicación, la nueva app para cada uno de los que tengan sus teléfonos inteligentes. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy tendremos un programa bastante bonito, bastante ameno, de los cuales nos van preparando un poco más para lo que es esta Navidad. Hablaremos de lo que se ha mencionado todo este tiempo, las audiencias de catequéticas del Papa Francisco de los Miércoles. Hoy hablando de un tema bastante bonito, de lo cual nos va a ayudar bastante, que es la confirmación de la buena decisión. Confirmar nuestra vida de estar firmes en lo que decidamos para cada uno de nosotros. Vamos con un espacio de música y ya continuamos configurando Pastora del Estilo de Jesucristo. Espero que se sientan comedidos y se sientan bien en este espacio, que gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen María podemos disfrutar y ustedes escucharnos cada uno de nosotros. ¡Pero un momento! Porque el buen Pastor irá por ti y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. ¡Configurando Pastores! Continuamos configurando Pastores al Estilo de Jesucristo a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Continuamos en este programa ya entrando un poco en sintonía con la Iglesia Universal, especialmente con la imagen del sumo pontífice de nuestro Papa Francisco, del cual, bueno, el 7 de diciembre del presente año, el día miércoles, ha dado una audiencia que ya hemos estado escuchando sobre el discernimiento, una catequesis sobre el discernimiento, diferentes aspectos. Nos ha dado el Papa Francisco de una manera muy hermosa sobre lo que es esta decisión sobre el poder dar conocimientos, rumiar qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es lo que Dios me ha llamado a mí, que si me ha llamado al servicio, que si me ha llamado a cualquier cosa para poder alabarle y glorificarle. Bueno, nos ha iluminado en todo este tiempo el Papa Francisco. Hoy, ya lo mencioné en el anterior espacio, lo vuelvo a repetir, viene el tema La confirmación de la buena decisión. Iniciaré dando lectura de esta audiencia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el proceso del discernimiento, es importante permanecer atentos también a la fase que sigue inmediatamente de la decisión tomada, para captar los signos que la confirman o los que la desmienten. Debo tomar una decisión. Hago el discernimiento, pro o contra. Sentimientos, rezo. Después termina este proceso y tomo la decisión. Y después viene en esa parte en la que debemos estar atentos. Ver. Porque en la vida hay decisiones que no son buenas y hay signos que la desmienten, mientras que para las buenas hay signos que las confirman. Ya en este primer párrafo, bueno, ya se nos muestra una parte bastante esencial. En el proceso del discernimiento, nosotros, bueno, pensamos, le pidimos a Dios que nos ilumine, que nos ayude para saber si eso es lo mío o no. Incluso, al momento de confirmar y tomar la decisión, el pavo Francisco todavía dice que hace falta pensar otro poco. Ver. Aquí lo dice bastante bien. Ver, ver. Porque en la vida hay decisiones que no son buenas y hay signos que la desmienten. También hay buenas que hay signos que la confirman. Cuando vamos decidiendo las cosas, cuando vamos tomando las decisiones ante ese discernimiento que he hecho, no tengo que quedarme con un ambiente tan cuadricular de que eso es y ya, sino que también estar atentos y estar dispuestos a que en cualquier momento se me doy cuenta que eso no es ser capaces, ser capaces de identificar. Continúo con la audiencia. Dice así. Hemos visto, de hecho, como el tiempo es un criterio fundamental para reconocer la voz de Dios en medio de otras muchas voces. Solo Él es Señor del tiempo. Esto es una marca de garantía de su originalidad, que lo diferencia de las imitaciones que hablan en su nombre sin lograrlo. Uno de los signos distintivos del Espíritu Bueno es el hecho de que comunica una paz que dura en el tiempo. Si tú haces una profundización, después toma la decisión y esto te da una paz que dura en el tiempo, esto es una buena señal. E indica que el camino ha sido bueno, una paz que trae armonía, unidad, fervor, celo. Tú sabes del proceso de profundización mejor de cómo has entrado. Aquí ya nos menciona un poco más de cómo identificar en el momento en que hacemos esas decisiones. Nos produce una paz. Cuando tomamos las decisiones, entonces vamos mirando a nuestro entorno. Cuando voy caminando ya para hacer ese proceso de lo que he decidido hacer, me provoca paz, me provoca alegría, que siento que no hay tantas dudas. Entonces ya por allí hay un buen camino. Aquí se nos hace también un buen ejemplo de Baja Francisco. Continúo. Por ejemplo, si tomo la decisión de dedicar media hora más a la oración y después me di cuenta de que vivo mejor los otros momentos del día, estoy más sereno, menos ansioso, desempeño con más cuidado y gusto el trabajo. Incluso las relaciones con algunas personas difíciles se vuelven más fáciles. Todos estos son signos importantes que sostienen la bondad de la decisión tomada. La vida espiritual es circular. La bondad de una elección es beneficiosa para todos los ámbitos de nuestra vida porque es participación en la creatividad de Dios. Aquí, reitero otra vez, nos muestra otro signo más de que todo lo que hagamos no nos va a perjudicar para nada. Si va en los caminos de Dios y si va a un buen discernimiento, nos va a provocar siempre algo beneficioso. No va a ocurrir nada maligno en ello. Ahora, si está ocurriendo muchos problemas, si estoy debilitándome, si estoy teniendo muchos errores, hay que empezar a observar un poco más. Podemos reconocer algunos aspectos importantes que ayudan a leer el tiempo sucesivo a la decisión como es posible confirmación de su bondad. Porque el tiempo sucesivo confirma la bondad de la decisión. Estos aspectos importantes ya lo hemos visto, de alguna manera, a lo largo de estas catequesis, pero ahora encuentran una aplicación ulterior. Un primer aspecto es si la decisión es considerada como un posible signo de respuesta al amor y a la generosidad que el Señor tiene hacia mí. No nace del miedo, no nace de un chantaje afectivo o de una obligación, sino que nace de la gratitud por el bien recibido, que mueve el corazón a vivir con liberalidad la relación con el Señor. Otro elemento importante es la conciencia de sentirse en el propio lugar en la vida. Esa tranquilidad estoy en mi lugar y sentirse parte de un diseño más grande al que se desea ofrecer la propia contribución. En la plaza de San Pedro hay dos puntos precisos, los focos de la elipse, desde donde se ven las columnas de Berini perfectamente alineadas. De forma análoga, el hombre puede reconocer que ha encontrado lo que está buscando cuando su jornada se vuelve más ordenada. Advierte una creciente integración entre sus múltiples intereses, establece una correcta jerarquía de importancia y logra vivir todo con facilidad, afrontando con renovada energía y fuerza de ánimo las dificultades que se presentan. Estas son las señales de que has tomado una buena decisión. Otro buen signo, por ejemplo, de confirmación es el hecho de permanecer libres respecto a lo decidido, dispuestos a volver a cuestionarlo, también a renunciar frente a posibles desmentidos, tratando de encontrar en ellos una posible enseñanza del Señor. Esto no porque Él quiera privarnos de lo que más queremos, sino para vivirlo con libertad, sin apego. Solo Dios sabe que es verdaderamente bueno para nosotros. Ser posesivo es enemigo del bien y matar afecto. Estad atentos a esto. Ser posesivo es enemigo del bien. Mata al afecto Los muchos casos de violencia en ámbito doméstico de los que lamentablemente tenemos noticias frecuentes nacen casi siempre de la pretensión de poseer el afecto de otro, de la búsqueda de la seguridad absoluta que mata la libertad y sofoca la vida haciéndola un infierno. Podemos amar solo en la libertad, por esto el Señor nos ha creado libres, libres también de decirle no. ofrecerle a Él lo que más queremos está en nuestro interés, nos consiente vivirlo de la mejor manera posible y en la verdad, como un don que se nos ha hecho, como un signo de su bondad gratuita, sabiendo que nuestra vida, así como la historia entera, está en sus manos benévolas. Es lo que la Biblia llama el temor de Dios, es decir, el respeto de Dios, no que Dios me asuste, no, sino un respeto, una condición indispensable para acoger el don de la sabiduría. Es el temor que expulsa cualquier otro temor, porque está orientado a aquel que es Señor de todas las cosas. Frente a Él, nada puede inquietarnos, es la experiencia asombrada de San Pablo, que decía así, sé andar escaso y sobrado, estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este es el hombre libre, que bendice al Señor tanto cuando vienen las cosas buenas como cuando vienen las cosas no tan buenas. Bendecido sea y vamos adelante. Reconocer esto es fundamental para nuestra buena decisión y tranquiliza sobre lo que no podemos controlar o prever. La salud, el futuro, las personas queridas, nuestros proyectos. Lo que cuenta es que nuestra confianza esté puesta en el Señor del Universo, que nos ama inmensamente y sabe que podemos construir algo con Él maravilloso, algo eterno. Las vidas de los santos nos lo muestran de la forma más hermosa. Vayamos siempre adelante tratando de tomar las decisiones así, en oración y sintiendo qué sucede en nuestro corazón e ir adelante lentamente. Ánimo. Palabras del Papa Francisco. Continué con la lectura de una manera consecutiva porque, bueno, una cosa enlazada a la otra si se daban cuenta. aquí no hay otra cosa más que agregar simplemente reiterar todo lo que dijo el Papa Francisco. Las decisiones que tomemos que sean con confianza, con libertad y que nos sintamos bien. Siempre observando qué es lo que sucede a mi alrededor y si lo que estoy siguiendo está bien. Que si me provoca paz, que si me ayuda, que si me mejora como persona y como cristiano, me va a conseguir una paz y una alegría que no nos la puede dar el mundo. Nuestra decisión es libre. Aquí lo dice perfectamente el Papa Francisco. Dios no quiere que lo hagamos por obligación, sino que lo hagamos porque nosotros queremos. Por eso que él concluye con esta frase sintiendo qué sucede en nuestro corazón e ir adelante lentamente. No nos desesperemos por lo que vayamos eligiendo para nuestra vida. Que si esta decisión me puede perjudicar o no, si es un salto bastante fuerte, piénselo. Si son pasos cortos, son decisiones que no van a perjudicarme tanto y que sé que puedo ir poco a poco, vamos, adelante. pero no no convirtamos un salto sin ese discernimiento que nos está hablando el Papa Francisco, un salto sin discernimiento, vamos, una caída segura, una caída con un golpe seguro. En cambio, si vamos discerniendo y sabemos bien, podemos dar un salto en un lugar que no nos va a perjudicar. Entonces, vamos poco a poco. Vamos bien. La vida de nosotros los seminaristas también consta de esto, de ir un discernimiento paso a paso de la mano con el Señor. No por nada nuestra formación consta de 10 años. La formación del seminario mayor para poder ser sacerdote son 10 años. En el caso mío, llevo los 5 años del seminario menor, llevo 3 del mayor, sería un total de 8 y todavía me faltan 7. Es un camino que sea poco a poco, sin afanes, sin querer hacer demasiado, sino querer hacer lo mínimo. Por eso dice la palabra quien afírenlo poco, afírenlo mucho. Entonces, si podemos ir de pequeñas cosas, luego podremos dar saltos gigantes. Vamos todos con calma, vamos en las manos de Dios y también encomendando a cada una de las personas que están en ese proceso, especialmente a nosotros los jóvenes en el que estamos pensando qué hacer con nuestras vidas, qué decisión tomar y en qué queremos, digo yo, cuando visito los colegios, qué queremos ser cuando todos los días nos vayamos a levantar al ser algunos adultos. Yo soy enfermero, yo soy doctor, yo soy sacerdote, yo soy monja religiosa. En esos momentos, ahorita los jóvenes están desesperados, están con mucha intriga y necesitas de la oración, de la oración y de un buen mensaje de apoyo. Así que mamá, papá, amigo, cualquiera que sepa que conoce a alguien que está pasando por esto, déle su apoyo, déle su oración y dígale esta frase del Padre Francisco, ve sintiendo qué sucede en tu corazón y ve de adelante lentamente. Ánimo. Bueno, con esto termina la Catequesis del Papa, vamos a otro espacio musical, muchas gracias por su sintonía, continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM y también a través de la 95.7 FM. Agradecido por su sintonía y bueno, continuamos ahorita. Configurando Pastores Proseguimos, damas y caballeros, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar con nosotros en Configurando Pastores al estilo de Jesucristo a través de Radio Natividad 101.7 FM, también 95.7 FM para la zona norte del estado. También pueden vernos a través de Radio Natividad TV.com y la nueva aplicación de Radio Natividad que la pueden conseguir a través de la Play Store. Bueno, cada uno de nosotros, muchas gracias por su sintonía. Continuamos, ya dimos un espacio de formación la que nos presenta la Iglesia Universal. Ahora vamos a enfocarnos un poco en qué está sucediendo bueno, en mi casa, en la casa de tantos compañeros lo que es el seminario. Te vamos a un espacio de información qué está sucediendo ahorita en este tiempo ya hoy 9 de diciembre qué acontece en el seminario. Ya en estos últimos salientos de este 2022, bueno, ya concluimos la bendimia del seminario, agradecidos a todos los que estuvieron presentes, a todos los que nos ayudaron a través de la oración. Ahora estamos concluyendo los estudios. Hoy hemos terminado los estudios durante este año. Ya hemos dado la pausa para dirigirnos para los del seminario menor a sus casas y para nosotros iniciar nuestra actividad de sembrina es lo que es la pastoral. Hoy el seminario menor, los niños del seminario menor de los cuales han terminado su primer lapso, su primer momento, ya salieron a sus casas contentos, varios recibiendo, bueno, todos recibiendo sus respectivas notas, mamás contentas, papás contentos de la nota de varios jóvenes, de varios niños, algunos del menor también preparándose para compartir con el seminario mayor la experiencia de la pastoral, en especial los jóvenes de quinto año de bachillerato, una experiencia que les va a ayudar bastante, una experiencia que no es alejarse de la familia durante diciembre, durante la parte de la Navidad, sino es para conectarse más con Dios. El seminario mayor, hemos terminado los estudios durante este año, dimos la pausa, ahora todavía vamos a estar allá unos días, mañana tenemos la siguiente sesión del tercer Sino Diosesano, encomendarlo cada uno de ustedes en la oración, continuamos dando frutos, continuamos en ese caminando juntos en espíritu de verdad, grandes pasos se están dando, grandes aportes vienen para la iglesia, grandes proyectos, grandes ideas, y es bueno encomendar siempre que puedan, así sea un Padre nuestro, encomendar todos los frutos que se están dando en esta iglesia centenaria. A su vez, bueno, el día 15 de diciembre de la próxima semana, estaremos dando inicio a las pastorales decembrinas, estaremos alrededor de los diferentes lugares del estado, en las diferentes parroquias, desde el llano hasta las zonas altas de lo que es el norte, las zonas fronterizas, incluso estaremos acompañando en una nueva diócesis en Cúcuta, diócesis y no, una nueva parroquia en Cúcuta, de la cual acompañará un compañero mío, estará por allá dando su mano, estará dando su aporte y su ayuda a esa nueva parroquia, de la cual pidieron ayuda para nuestro seminario. También, bueno, yo estaré en lo que es la zona de la Valeria, correspondiente a la parroquia del pabellón, estaré acompañado con dos jóvenes del seminario menor de quinto año también, varios estaremos con jóvenes de quinto año acompañándoles y enseñándoles un poco lo que es el seminario mayor, lo que es haber decidido ser sacerdote y todo lo que implica, una experiencia bastante bonita, bastante esperanzadora que llena, llena bastante y le recuerda a uno ese sí, esa decisión, ese discernimiento que hemos estado encaminando. También otra cosa que, bueno, va a acontecer en este domingo va a ser que vamos nosotros los seminaristas del mayor estaremos en las diferentes parroquias del estado, estaremos en diferentes parroquias de aquí, más que todo de la zona central, acompañándoles a cada uno de ustedes en lo que es la misa dominical y también promocionando algo que hemos promocionado bastante, lo que es el famoso bono solidario del seminario de Santo Tomás de Quino, ya el 27 ocurrió el primer sorteo, muchas gracias a cada uno de los que han colaborado, pero todavía falta otro sorteo, otro sorteo bastante bonito y que esta vez no son dos premios sino que son tres, entonces vamos a estar vendiendo los diferentes boletos, tiene un costo de 10 mil pesos y que se está sorteando, bueno, va a ser para el 4 de Febrero, se está sorteando como primer lugar una moto cero kilómetros, ahorita no recuerdo el modelo, este, creo que es una vera, también se está sorteando una lavadora semi-automática y el tercer lugar un premio de 500 mil pesos, tres premios por tan solo de 10 mil pesos, entonces por cada, por cada colaboración que ustedes nos den, es una increíble ayuda para nuestro seminario, para el mantenimiento y también para que podamos convivir y podamos tener lo necesario, lo que es el alimento, se alimentan alrededor de 300 personas día a día en el seminario para poder mantener los diferentes servicios, para muchísimas cosas es que funciona esta ayuda, este bono, para poder mantenernos y para poder mejorar cada vez más, entonces animados y cuando vean un seminarista este domingo en su parroquia ya saben para qué es y si alguno 10 mil pesitos un boleto y hasta puede ganarse la motico, la lavadora o si no los 500 mil pesos, muchísimas gracias a cada uno ya de antemano y contamos con su oración, bueno vamos con otro espacio musical y continuamos con otro poco de configurando pastores al estilo de Jesucristo configurando pastores a través de natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM bueno ya hemos llegado al final de configurando pastores al estilo de Jesucristo muchas gracias Dios les pague por su sintonía Dios les pague por este momento para escucharnos y para compartir para reflexionar y también para conocer un poco sobre lo que es el discernimiento y también lo que sucede en nuestro seminario agradecidos también con radio natividad 101.7 95.7 FM agradecidos bueno con tantas cosas con Dios y con la Santísima Virgen María concluimos cerramos dando un recuento de lo que menciona el Padre Francisco de lo que lo que decidamos que sea siempre en manos de Dios y nunca cerrarnos a la decisión sino que estar pendiente de si me está ayudando la decisión que he tomado y ver los signos que me sienta bien que me ayude y que me vaya mejorando como persona y como cristiano y bueno que no que mientras menos problemas significa que va mejor y que las pequeñas cosas que también nos pueden ayudar a eso en este caso también podremos hablar de la oración que es demasiado importante cosas como esas que nos pueden ayudar a esa decisión hagámosla sin miedo y apoyar a cada una de las personas que están en ese proceso de decisión y los que ya han decidido sigan de la mano de Dios y siempre vayan sin sin cerrarse sin perder la esperanza continúo con un un post sobre siete consejos para el proceso del cristiano para el camino que me causó bastante alegría curiosidad y quisiera compartir con ustedes el primer consejo dice así quien provoca el cambio eres tú pero de la mano de Dios también tú eres el que se hace cargo de dar ese toque ya que Dios está dispuesto pero necesita también de tu disposición no se puede ser santo este es el segundo consejo no se puede ser santo de la noche a la mañana la conversión es un proceso de toda la vida entonces sigue luchando tercer consejo podrás sentirte tentado a dejar la iglesia a dejar el camino de la fe pero no calles la conciencia no te desanimes persevera continúa recuerda que la fe no es un sentimiento que tu convicción sea amar a Dios no simplemente que le provoque un buen sentimiento no todo el tiempo vamos a tener eso hay algo llamado la noche oscura que es cuando hay una sequía espiritual que todo pareciera que no hay respuesta pareciera que no hubiera nada lo que yo estoy este dando mi oración dando mi fe pero esos son momentos que pone a Dios a prueba para que tú continúes y mejores entonces tanto en lo fácil como en lo difícil continúa crece en la oración y fórmate el espíritu también se debe y se puede entrenar ponte metas realistas poco a poco busca el catecismo lee algo de vez en cuando busca la biblia fórmate conoce un poquito más sobre la iglesia la iglesia involucra mucho más no solamente la eucaristía no solamente el santo rosario hay mucho más aprendamos el por qué el santo rosario el por qué la eucaristía por qué cada cosa que ocurre allí eso es bueno aprender para que uno se enamore un poco más para que no solamente sea levantar las manos porque todo el mundo lo ha hecho no por qué levanto las manos persevera sé constante no te desanimes caer está permitido pero levantarse es obligatorio y recuerda eres católico en todas partes no seas católico solamente en tu parroquia no solamente en frente del sacerdote el mundo necesita de ti el mundo necesita a la persona a la cual alabas adoras con con todo tu amor con toda tu alma con todas tus fuerzas necesitamos comunicar a Dios con nuestra vida entonces no solamente dejemos eso para la parroquia dediquémonos a que siempre mostremos a Dios bueno con esto concluimos configurando pastores al estilo de Jesucristo muchas gracias otra vez estamos bajo la dirección del Dios bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén siempre cuente con nuestras oraciones y nosotros contamos con las suyas Dios le bendiga y bendecida tarde y bendecida noche para cada uno de ustedes nos vemos el próximo viernes a la misma hora y todo en las manos de Dios ah estaremos de pastoral bueno entonces nos veremos compartiendo con ustedes en sus parroquias en sus comunidades y esperando ya el momento de la noche buena 24 de diciembre y compartir con ustedes Dios les pague y y y y y y y y